Por apoyo, Chivas no tendrá ningún problema para intentar darle la vuelta al Atlas y de esa forma meterse a las semifinales del Clausura 2017. El equipo de Matías Almeida ha recibido todo tipo de mensajes en las redes sociales, pero entre sábado y domingo, tres exjugadores del rebaño enviaron la mejor de las suertes al equipo de sus amores. Javier Chicharito Hernández, Marco Fabián y Carlos Salcedo expresaron su apoyo para el cuadro rojiblanco a través de Twitter. Incluso el delantero del Bayer Leverkusen posteó una foto de una camiseta de Chivas con el nombre de su abuelo, el mismísimo campeonísimo Tomás Valcázar. ¿Dará efecto este respaldo para que el rebaño le dé la vuelta al marcador? Eso lo sabremos esta noche. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Atlas con el América para regresar al nivel.